Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto, qué gusto saludarle en este miércoles, miércoles ya, doce, once. Once. Once, once de enero. Once de enero de dos mil veintitrés. Bienvenidos a Los Cabos a la Carta, es un placer, un privilegio poder hacer contacto con usted, que amablemente nos hace el favor de aguantarnos o de escucharnos en donde quiera que se encuentre, ya sea en su auto, en su casa, en su trabajo, o sea, en cualquier radio. Y hoy miércoles saludo a mi amigo y compañero, nuestra querida compañera y amiga de toda la vida, Magdalena Torres, pero estará con nosotros la próxima semana, sin duda, pero aquí está, como siempre, listo para batear de emergente, como amablemente y con gusto lo hace, el licenciado Eduardo Tapia Zuckerman. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, querido Armando. Hola, Nancy. Efectivamente, aquí muy gustoso de estar ya empezando este miércoles. Ya próximamente estamos cumpliendo la primera quincena del año. Y hay muchas cosas que... Oye, muy intenso el inicio del año, ¿no? Un poquito de tutti-frutti, pero lamentablemente con altas dosis de violencia, de malas noticias, sobre todo en el tema de atentados, periodistas hay tres que están ahí todavía perdidos, el Guerrero, por ahí también hubo un tiroteo de la Guardia Nacional que tendrá que explicar allí en Chihuahua a unos jóvenes que al parecer no hicieron caso de un retén y los rafalearon, o sea, fue una cosa espantosa. Y bueno, pues también no podemos dejar de comentar esta importantísima visita de los jefes de Estado de Canadá y de Estados Unidos aquí en México, donde el anfitrión, gozoso, porque sí se le vio gozoso al presidente López Obrador, ¿no? Muy contento, ahí en fotografías de los tres amigos abrazados, bueno, él abrazando a los otros dos, con fotos que van a ser historia. Quizá yo no sé si los resultados de esta cumbre, la décima de los líderes de Norteamérica, pues sean lo suficientemente satisfactorios o lo que esperaba mucha gente, y yo creo que no, en mi personal punto de vista, aunque por supuesto que fue positiva, ¿no?, en cuanto a este acercamiento que es siempre importante. Y también hay que recordar que un grupo de legisladores de Canadá visitó a los legisladores de México, pues prácticamente para decirles, porque somos más preocupados, más de 10 mil millones de dólares, supuestamente Canadá está dispuesto a invertir en cuestiones de energía limpia y otras inversiones, pero que las reglas no están muy claras. Los legisladores canadienses les dijeron, oiga, por favor, denos garantías de que no van a cambiar las reglas, que es lo que ha pasado, querido Eduardo, entre otras cosas. Sí, creo que la parte que mencionas de la cumbre es positiva en cuanto a la oportunidad que tienen los gobiernos de discutir estos temas de manera abierta. Siempre estas cumbres son de mucha fotografía, de muchas buenas intenciones, pero hay que celebrar que la cumbre salió bien. Creo que fue un buen anfitrión el presidente, hay que reconocerlo. Y también... Oye, con algunas anécdotas muy de México, ¿no? O sea, muy surrealistas, ¿no? Como el motociclista que ayer comentábamos incluso. Sí, sí, el canadero. El tema de Canadá se volvió, se volvió ya viral, ¿no? Pero bueno, eso es precata minuta y para el anecdotario, ¿no? Pero perdón, te interrumpí. Sí, creo que parte de lo que el gobierno de Canadá, ahorita que mencionabas las inversiones que están planeando, no es tanto el tema de que no estén claras las reglas. Creo que el punto aquí es el cumplimiento que se le ha dado sesgado para darle más participación a la CFE y parte de lo que menciona el primer ministro de Canadá es este cambio de señales en donde, bueno, la idea es traer no solamente esas inversiones, sino también resguardar las que ya se han hecho, porque lo recordó el primer ministro Trudeau, sumados, los tres países tienen un PIB más alto que Europa, por ejemplo. Entonces, definitivamente, creo que nosotros que somos el socio más pequeño, mucho más atrasado en temas de tecnología, en temas económicos, que los socios del norte, de todas maneras, esta visita me parece de una lectura rápida algo positivo y también las declaraciones que se han hecho en el tema del cambio climático, los acuerdos de París para el 2030 en la reducción de lo que le corresponde por país de cuota. Entonces, dentro de todo, celebro esta oportunidad en este año nuevo. Creo que todo el tema de la detención de Ovidio Guzmán también abonó a esta cuestión del tema del fentalino, que también era algo que el presidente Biden, de Estados Unidos, había mencionado, porque, bueno, está muy cerca este tema ya casi a nivel ya de casos alarmantes de 100.000 muertos, Armando, que ha traído el tema del fentalino ahí en Estados Unidos. Sí, lo comentábamos ayer. De hecho, ayer hicimos relación por una entrevista que publicó Carmen Aristegui con una doctora del Politécnico y que ahí tomamos algunos aspectos que me parecieron interesantes compartirlos con nuestro nombre del público debido a que esta doctora del Politécnico me parece que es Silvia de la Cruz. Pues impactante, ¿no? Lo que hay detrás de esta droga, que más que droga, es un veneno que se está camuflajeando, incluso con las drogas que aparentemente son las comunes, ¿no? La cocaína, la morfina, todas estas, ¿no? Que pueden incluso mezclarse y hacer un daño letal, así de grave está. Silvia Cruz, la doctora, que dio esta exposición en un programa de radio y tomamos de ahí algunos de los datos importantes que compartió, al igual de otras informaciones que hemos recopilado. creemos que es un tema que nuestra audiencia debe estar al tanto porque están las calles repletas de estos ofrecimientos que no son nada confiables, ¿no? En las calles, en las playas, y más cuando viene mucho turismo. Y, pues, sabemos que todos los destinos turísticos existe este terrible fenómeno de la venta de drogas. Pero me gustaría, Eduardo, antes de pasar a las breves, hablando de brevedad, que nos dejas también tu punto de vista sobre cuál es la preocupación mayor en cuanto al tema de la energía, que no se trató en esta ocasión, con la profundidad que merece, ver por qué esta preocupación de CFE y de petróleos, que son los que, pues, están colocándose como los primeros a que beneficiar. Sí. Bueno. Y que Canadá y Estados Unidos no están de acuerdo porque no están establecidos en los reglamentos, en las cláusulas del T-MEC, pero que ahora se están colocando como parte de la soberanía de México y esto ha sido conflicto. Sí, creo que ahí la lectura que se le ha dado de este gobierno, porque recordemos que la negociación de este T-MEC viene desde la época de Peña Nieto, aunque ya tenía a un representante, el observador, por el tema de la transición. Y lo que sucede es que estos compromisos ya asumidos de manera internacional era prácticamente tratar como pares a los... Invencionistas. Invencionistas del mercado, tanto de Estados Unidos como Canadá. ¿Qué sucede? Bueno, pues tenemos entes, vamos a decir, no de gobierno, pero sí industria paraestatal en donde, bueno, están participando de una manera más protegida, de una manera, pues, mucho más libre. ¡Para la cosa! También, también, pero el punto aquí es que estas ventajas son indebidas a la luz de los compromisos ya adquiridos. Por eso el tema del panel no de a gratis. Si México le sigue jugando, apostando a que esta interpretación sesgada sea la correcta, el panel va a definir que México está incumpliendo y, por tanto, que ese es el riesgo que seguramente el gobierno lo debe tener en el radar, las tarifas que se pueden imponer a manera de una sanción, ¿no? En otras palabras, que se da preferencia a que, pues, las CFE y Pemex sean los primeros beneficiarios en las negociaciones de adquisición de energía. Sí, y no dejar esta libre concurrencia, ¿no?, que ya está establecida desde la Constitución en estas áreas que se han ido liberando, porque recordemos que había zonas que le llamaban estratégicas de la economía, conforme a 28 constitucional, en donde, bueno, esta libre concurrencia estaba acotada por el monopolio que tiene el Estado mexicano en áreas prioritarias que se consideraban como tales hasta hace unos años. Le hace petróleo y energía eléctrica. ¿Qué pasa con la renovación de estas energías limpias que están quedando en un segundo plano? Bueno, y la idea a la luz de los acuerdos de París también en la parte climática es, bueno, si estamos apostando como humanidad tratar ya de usar estas energías de una manera más institucional, pues, tiene que haber una reducción, sí o sí, de la parte de las energías fósiles, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que el gobierno le ha dado juego por todo el desastre que ha tenido Pemex, no de este sexenio, sabemos que ya traía arrastrando temas financieros añejos Pemex, pero esto por un lado y también por el otro, CFE le ha entrado con estas energías que, bueno, ya ni siquiera combustóleo, por ejemplo, pues, si nadie lo está usando y nadie lo quiere y México diciendo pues, vamos a irnos hacia el pasado. ¿Qué se puede hacer con él? Pues, dice, pues, ahí lo vamos a meter. O sea, quemarlo, quemarlo y ese es el tema, ¿no? La contaminación que se quiere evitar y creo que ahí es importante la coyuntura, Armando, porque esta cumbre hizo hincapié de la ahora sí ya apremiante necesidad de reubicar muchas empresas que están en sudeste asiático de Canadá y Estados Unidos a esta zona y ahí es donde creo que México le puede apostar y no veo otro horizonte más promisorio para este tema de inversiones que México, pero si México sigue dando cambios de señales y de interpretación de reglas, pues, simplemente no vamos a prosperar y van a buscar a otros lados. Digo, los inversionistas no son nerviosos en cuanto a los capitales y saben en dónde tiene que haber una jurisdicción cierta. Claro, y además los propios empresarios inversionistas están presionando a sus gobiernos tanto en Canadá como en Estados Unidos para que hagan algo y que se cumplan las reglas que no, aparentemente no hay esta discusión como lo ha también manifestado la propia secretaria de energía de, perdón, de economía que es la señora Buenostro. Buenostro. Gracias. Vamos a las breves de Nancy Álvarez de inmediato nuestra productora que ya está lista. Adelante, Nancy. Adelante. La información más importante está el momento en Los Cabos a la Carta. Durante ese encuentro en la décima cumbre de líderes de América del Norte el primer ministro de Canadá Justin Trudeau aseguró que como líderes y amigos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos Canadá y México logró superar al de la Unión Europea por lo que acordaron crear un comité de planeación que contiene como fin sustituir importaciones en América del Norte fortaleciendo el combate al fentanilo que llega desde Asia. El primer ministro de Canadá Justin Trudeau sostuvo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador donde se discutieron las consultas en materia energética por parte de empresas canadienses bajo el Tratado de Libre Comercio así como la recuperación económica derivada del comercio trilateral tras la pandemia por COVID-19. Trudeau sostendrá un encuentro con medios de comunicación canadienses para partir al aeropuerto McDonald Cartier de Canadá desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum dio a conocer que hay 11 personas detenidas tras el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva ocurrido el 15 de diciembre cuando se dirigía a su hogar. En conferencia de prensa Sheinbaum explicó que se realizaron 12 cateos donde participaron elementos de la policía de investigación donde encontraron a los presuntos culpables por vinculación a la autoría material del ataque por lo que la investigación continúa abierta para dar con los demás responsables. En el mundo la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Uganda informaron que se ha terminado el brote de ébola que azotaba este país debido a que no se han registrado más casos en los últimos 42 días. Este brote provocó la muerte de 56 personas y 142 casos positivos desde el mes de septiembre. En Baja California Sur Carlos Omar Arnott Áviles rindió protesta como vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral INE en Baja California Sur tras la salida de Marina Garmendia en diciembre de 2022 en apego al programa especial de retiro y reconocimiento al personal de la rama administrativa y del servicio profesional del INE después de 23 años de servicio. El presidente municipal de Los Cabos Óscar Lex informó que se iniciará con la operación del nuevo pozo ubicado en la colonia Lomas del Sol en Cabo San Lucas que aportará 50 litros adicionales por segundo a la red hidráulica. Será este viernes 13 de enero cuando inician las operaciones al mismo tiempo que comenzarán los trabajos de exploración y perforación de un pozo más. Personal de la Dirección General de Servicios Públicos inició con los trabajos de acondicionamiento de vías alternas de terracería sobre todo la que se ubica en el arroyo Lagunitas 1 de Cabo San Lucas que concluye hasta la Plaza de Toros la San Luqueña en el arroyo Salto Seco para evitar saturar el flujo vehicular. Para esta y más información visita Cabovisión punto TV Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas así como nuestros programas completos en Cabovisión punto TV Ya volvemos lleva la programación del noventa y seis punto tres directamente en tu celular descargando la aplicación gratuita de Cabo Mil disponible para iOS y Android una herramienta móvil donde podrás escuchar tu radio en tiempo real así como navegar por nuestro podcast con más de quince años como líderes en el mercado en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos con las marcas más reconocidas a nivel internacional contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines más que grandes vinos grandes experiencias Arranca con Dodge el año y estrena un Dodge Journey el SUV perfecto para disfrutar en familia llévatelo en enero con precio desde quinientos noventa y dos mil novecientos pesos o tasa desde siete punto noventa y nueve por ciento Dodge Journey a new journey to the future visita tu distribuidor Dodge vigencia el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés cada veintinueve punto nueve por ciento consulta Dodge punto com punto MX con Interceramic siempre logras un hogar para celebrar crea un espacio en el que tu familia viva los mejores momentos y recibe a tus seres queridos con las puertas abiertas para disfrutar al máximo su compañía ven a tu tienda Interceramic más cercana y encuentra lo mejor en pisos baños y cocinas Interceramic simplemente lo mejor ay no comadre ya no entiendo nada cada día todo más caro yo sí entiendo estamos muy mal todo está carísimo además ya no se encuentra lo mismo que antes en México vivimos una crisis alimentaria la inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos en el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos PRD raticida gasolina ácido sulfúrico amoníaco acetona no importa qué droga química te metas todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes la sangre de las drogas nos mancha a todos mejor metete esto en la cabeza si te drogas te dañas si necesitas ayuda llama a la línea de la vida ochocientos novecientos once dos mil para vivir feliz no necesitas meterte nada de los cabos para el mundo noventa y seis punto tres en cabomil punto com punto MX escríbenos en facebook arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias tu opinión es muy importante continuamos eduardo hay dos cosas interesantes en respecto a Ciro Gómez de esta investigación pues que sí se vio yo estoy viendo algunas imágenes de los seguimientos incluso con días anteriores al atentado que tuvo y que afortunadamente salió ileso Ciro Gómez Leiva pues este si hay una exhaustiva investigación y ya se tienen incluso detenidos y confiscación y al parecer es una banda de de narcotráfico al menudeo o algo así ¿no? este todo está muy bien pero pues pues quedan abiertas muchísimas preguntas en cuanto a quién está detrás de esta intención de acabar con la vida del periodista Ciro Gómez de Leiva y eso pues yo creo que va a tardar y no va a ser tan fácil este Eduardo y creo que pues sí hay un trabajo que pues sí está a la vista de todos que se reconoce que se hizo pero esto llega a una a un nivel de profundidad mucho mayor y que no creo que tan fácilmente vayan a dar a conocer quién está detrás de todo esto ¿tú qué crees? Sí, creo que también la parte que no se ha dicho es la maquinaria del gobierno de la Ciudad de México sí pudo hacer las cosas de una manera más ágil hubo 11 cateos simultáneos en diferentes domicilios en México donde efectivamente se encontraron pues algunos algunos materiales que podrían pertenecer por su sigla al cártel Jalisco en fin creo que ahí hay muchas teorías lo importante como dices es que no no pasó a mayores fuera obviamente del susto mayor pero aquí la otra cuestión es que todos aquellos ciudadanos de a pie todos nosotros en donde quizás no tengamos estos protocolos activados para protección y esta notoriedad no de una persona como Ciro Gómez Leiva ¿qué pasa? creo que ahí hay que decirlo con todas sus letras esta agilidad que se vio en el tema de la investigación definitivamente no se da en otros casos en otros casos que también lamentablemente no hay esta rapidez y creo que como ciudadanos tenemos nosotros que pues prácticamente estar a merced de una lentitud burocrática no solamente en Ciudad de México sino también aquí por lo pronto en Los Cabos en otros estados la gente que vive acá que nos está escuchando que también pues padecido esta cuestión y que es un tema también ya de presupuesto creo que la misma 4T la apuesta a la inseguridad inicial de este sexenio fue la incorrecta y creo que ahora espero que este golpe de timón haya cambiado hacia un poco más de cordura en cuanto a lo que se tenga que hacer en tema de seguridad pública porque esto de los abrazos y no balazos no más no dio fruto y otra otro tema importante bueno también que no se comentó de la visita del presidente del primer ministro de Canadá y del presidente Biden fue la conferencia de ayer que si fue de pena yo estaba nervioso porque estaba viendo en que le hace una pregunta a Sara Pablo de Radio Fórmula a los tres ¿no? y sobre el ventanillo sobre los acuerdos preguntas muy pertinentes que permitirían a los tres jefes de estado pues explayarse sobre las conclusiones de esta importante reunión sin embargo el presidente Obrador pues se tomó veinticuatro minutos para responder de algo que no respondió y que cuando se le preguntó a a a a a Joe Biden pues él dijo no pues ya no hay tiempo ya tenemos que ir entonces los periodistas de Estados Unidos y Canadá criticaron este monólogo muy al estilo de las mañaneras y pues esto pues quedó un sabor un poquito malo de boca como lo lo consignan todos los periódicos ¿no? sobre esta incomodidad de los periodistas de Canadá y Estados Unidos creo que ahí siento yo que le faltó tacto a nuestro presidente y se emocionó hablando de las series de televisión y de otras cosas sin contestar y sin dejar oportunidad a los otros dos jefes de estado sí creo que también yo leí algo al respecto en donde dijo el presidente Biden bueno sé que hay preguntas que quedaron en el aire que no las pude responder no sé exactamente cuáles sean pero las voy a responder en su oportunidad y lo que hizo en su momento el primer ministro de Canadá fue simplemente congerse de hombres y bueno pues ya ni modo pero efectivamente ahí robó cámara y micrófono me parece ahí el presidente creo que dijo así como vámonos ya hace frío ya hace frío sí creo que una pequeña sombra en esto ¿no? y otro tema importante es lo que pasó en Cancún ya en Cancún había pues asuntos sin resolver entre transportistas de taxistas y de plataforma como ocurre en todos los destinos turísticos ¿no? y había manifestaciones de taxistas no dejaban pues trabajar a los de Uber Didi en fin las plataformas que sabemos y parece que ya hay un comunicado Eduardo sí más que comunicado hay una información al respecto ¿no? sí ya hecho ya el tribunal colegiado con sede en Cancún ya otorgó el amparo en favor de los quejosos en cuanto a que se determina que este servicio de Uber no es público es algo que ya la Suprema Corte que inclusive en la decisión del tribunal colegiado hizo mención de que ya la Suprema Corte lo ha mencionado que estas plataformas no son servicio público por tanto no están sujetos a concesión no están sujetos a estos permisos y pueden dar el servicio que han venido dando porque son privados que eso ya se había platicado aquí obviamente aquí esto va a tener que tener consecuencias en la homologación que todavía no se hace en los pocos estados que quedan sin homologar la ley federal de transporte que ya está y ya está ahí sí exacto es un tema que ya se ve a venir lo que pasa es que los gobiernos de los estados obviamente están respondiendo quizás a tus intereses cotos de poder históricos entiendo que el tema no va a caer bien en gremios ya establecidos pero bueno la cosa es que la sociedad va avanzando las nuevas tecnologías se van implementando y no podemos tapar el sol con un dedo y este tipo de y además se impone se impone el respetar el deseo del turista o del residente o de las personas de elegir la manera de transportarse así es así es tal cual entonces creo que eso es una buena decisión es una buena decisión en cuanto a que está bien sustentada está bien razonada y creo que esto va a poder dar algo de luz en otros casos también ya judicializados en otros estados léase los cabos léase la paz en donde está el tribunal colegiado acá en lo que corresponde a esta parte así es sí creo que es importante esta determinación legal que sin duda tú que eres abogado pues este nos podrás confirmar que puede ser jurisprudencia ¿no? o sea cuando ya se aplica en un lugar esto puede sí no es en automático digo hay precedentes que ya favorecen a que se siga aplicando el mismo pues la misma el mismo razon ¿no? exacto ya hay argumentos sólidos claro esto no está exento de que haya interpretaciones contrarias en algún momento en algún otro estado que puede llegar al tema de una contradicción pero no creo que ahí ya desde la suprema corte ya hace algunos años ya lo declaró ahora el tribunal colegiado en Cancún donde era más álgido el tema vamos a decir por las protestas que se habían venido dando que ya confirma ¿no? entonces el tema que mencionas de la jurisprudencia bueno todavía no llegamos a esa parte porque finalmente pues es la primera resolución en esto pero viene relacionado con lo que ya en su momento dijo la corte entonces realmente aquí hay argumentos sólidos para que se determine a lo largo y ancho del país que no es un servicio público y simplemente la gente va a poder escoger cuál será la mejor forma de transportarse ok pues bueno vamos a no sé si tengamos ya bueno pues ahí está el tema hay tema que seguramente pues habrá preguntas y respuestas y opiniones y posturas del gobierno ya nos dirá lo que interpreta la propia comisión de movilidad o del transporte aquí en el congreso de la paz aquí en Estados Unidos en la paz en Baja California Sur si no tienes inconveniente nos vamos a a unos mensajes y regresamos con más no se vaya no olvides suscribirte a nuestro newsletter ingresa a cabovisión.tv y síguenos cabo mil cabo mil radio transmitimos con 15 mil watts de potencia desde los cabos Baja California Sur México X H SJS FM cabo mil radio noventa y seis punto tres siempre contigo milagro spa un espacio especial para liberar estrés disfruta de nuestra alberca de hidroterapia techada con una espectacular vista al mar descubre nuestro paquete especial Hacienda Ritual Mexicano y Temazcal un paquete exclusivo para familiares o amigos los milagros suceden en vista encantada resort en spa carretera transpeninsular kilómetro siete punto tres punta ballena no te lo puedes perder arranca con Dodge el año y estrena un Dodge Journey el SUV perfecto para disfrutar en familia llévatelo en enero con precio desde quinientos noventa y dos mil novecientos pesos o tasa desde siete punto noventa y nueve por ciento Dodge Journey a new journey to the future visita tu distribuidor Dodge vigente el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés cat veintinueve punto nueve por ciento consulta Dodge punto com punto MX recibe cabo visión punto tv diariamente sin costo diariamente sin costo suscríbete sin costo The Wine Bar el plan perfecto para salir de la rutina con un buen vino ahora con música en vivo los fines de semana para que disfrutes al máximo la experiencia valet parking en la entrada reserva por open table o el catorce tres cero dos veinticinco lunes a jueves de cuatro a once fines de semana hasta las doce The Wine Bar En la Cámara de Diputados modificamos la ley para ampliar el periodo vacacional de seis a doce días a partir del primer año de servicio Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad Con vacaciones dignas reconocemos el esfuerzo al trabajo el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la inclusión y la diversidad Nomás una probadita para agarrar felicidad Total ¿Qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo No destruyas tu vida El fentanilo mata No te arriesgues No vale la pena Si necesitas ayuda llama a la línea de la vida ochocientos novecientos once dos mil Secretaría de Gobernación Gobierno de México Lo que más te gusta escuchar todos los días Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres Siempre contigo Estamos en vivo simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en Facebook Live Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias Continuamos Bueno pues ya tenemos en la línea a Miguel Ángel Sedeño él es el el director de ingresos del ayuntamiento para que nos hable como todos los años como usted sabe hay descuentos hay promociones que hay que aprovecharlas sobre todo para el pago del impuesto predial Miguel Ángel ¿Cómo estás? Saludo con gusto Feliz año Buenas tardes Bueno Parece que no lo tenemos ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchas bien? Bueno bueno Sí, te escucho perfectamente Decíamos hace un momento Miguel Ángel que pues cuando inicia el año pues hay que aprovechar las facilidades sobre todo los descuentos en el hay muchos temas que quisiéramos platicar contigo pero por cuestiones de tiempo lo haremos mañana o mañana si quieres y si tienes tiempo Sí, con gusto para hablar un poquito del ISABI que es el sobre bienes inmuebles que es muy importante así como de las licencias y otros ingresos que recibe el ayuntamiento las arcas del ayuntamiento número catorce de los cabos pero platicanos cómo están los descuentos y cómo están los términos en tiempo Sí, mira el pasado diciembre el cabildo a petición del presidente municipal Oscar Lex Castro y del tesoro municipal José Martín Talamante solicitamos la aprobación para un punto de acuerdo para otorgar el 20% de descuento en enero el 15% en febrero el 10% en marzo y el 5% en abril por lo cual invito a toda la ciudadanía que aprovechen este 20% que es muy beneficioso para todos nosotros un 20% creo que un buen descuento para para tener el pago de nuestros prediales de este 2023 ¿Cuánto es el descuento? El 20% en enero en enero ok en enero es el 20% en febrero el 10% en marzo perdón en febrero el 15% en marzo el 10% y en abril el 5% y también una pregunta Miguel Ángel hay también descuento para la gente mayor ¿No? con credencial de INAPAM Sí este el por supuesto el aquí no podemos aplicar dos descuentos el del 20% o el 50% que tienen INAPAM o el este en los adultos mayores o con discapacidad es el 50% del total del del impuesto durante el 23% y en cada caso pues es hasta el último día de cada mes ¿No? el 30 de enero el 28 o 29 no sé cómo estamos el cruce 28 de febrero el 31 de marzo y el 30 de abril el último que es el 5% ¿No? el 20% 20% 20% de enero el el 15 en febrero el marzo el 10 y el abril el 5 el 5% perfecto te agradezco mucho Miguel Ángel y estamos puestos para hablar de los otros temas que no dejan de ser Sí aprovecho también para los que tengan algún rezago eh antes del 22 de de digo del año del 2022 que se acerquen a la dirección también tenemos algunos beneficios algunos descuentos en multas o en recargos dependiendo la situación y por supuesto dependiendo analizando la situación de cada quien podemos otorgarle un descuento desde un 5 un 10 hasta un 100% eh si así lo amerito Muy bien el audio eh Armando tu micrófono Bueno Ya facilidades ahí están ¿no? Entonces hay que estar este aprovechando y contribuyendo para el bien del municipio ¿no? Con supuesto que sí eh creo que se han mostrado ahora en se han este impactado más obras y y mayores servicios que no se ha solucionado por completo pero cada día vamos este avanzando más y el la la determinación del presidente municipal es abarcarlo el mayor número de obras públicas que se puedan eh eh realizar entonces pues lo invitamos a la ciudadanía que que participen a a construir no hay pretextos hay hay beneficios hay hay facilidades para poder estar al día con la tienda pública municipal obviamente estos son el predial para este año ¿no? pero si tienen atrasados me dice que si hay hay descuentos en los recargos ¿no? Sí veríamos la situación de cada persona y por supuesto si cada de cómo está el retraso así es así es pero si hay buena disposición para pues para que pues se haga el pago así es la facilidad me imagino ¿no? así es y hablar gracias gracias Miguel Ángel Cedeño director de ingresos del décimo cuarto ayuntamiento de los cabos estamos en a la orden a la orden nos vemos en viernes nos vemos en viernes y bueno ya tenemos en la línea a nuestra amiga Claudia Torres que pues siempre nos va a dar las novedades es como nuestro pues nuestro remanso de los que nos gusta leer y que lo invitamos para que se una a esta actividad que vale la pena retomar porque pues a veces estamos tan llenos de de cuestiones pues muy seductoras como son las series de televisión las películas y ya los libros como que nos da flojerita ¿no? y sin embargo pues las grandes ventajas de los libros es que te dan más vocabulario te meten en otras historias es otro viaje y no hay que perderlo e inculcarlo también a la a las generaciones que ven atrás te saludo con gusto Claudia Torres ella pues tiene una excelente librería además tiene regalos que vale la pena darse una vuelta ahí enfrente de Cosco allí ¿cómo se llama la plaza? te saludo Claudia ¿cómo estás? hola Armando ¿cómo estás? un besote feliz año para ti para todo tu equipo y a todos los audientes también igual para ti oye aquí estamos en la plaza plaza transpeninsular frente a Cosco ahí donde está el Infusion ¿no? en donde está Infusion al lado de Ban Norte y luego sigue Bookworm la librería aquí estamos para esperar ahí estuvimos no sé mucho me queríamos Eduardo que está ahorita acompañándonos hola Eduardo si todavía tenemos pendiente para tu familia igualmente claro tenemos pendiente ahí con Armando el libro que nos hiciste el favor de regalar para comentarlo el libro de ninguna parte de ninguna parte de Julia Navarro no te preocupes yo también por ahí ando a la mitad y es que yo varios yo ya terminé uno de Juan Miguel Zunzunegui buenísimo que se llama El mito de las tres transformaciones tiene varios interesantes este escritor te lo recomiendo vale la pena porque transmite de una manera muy sencilla cuál es la la historia y por qué somos como somos los mexicanos nos habla desde la conquista la independencia la reforma la revolución etcétera por ejemplo Roger Roger Bartra por ejemplo es otro un poquito más profundo ¿no? pero cuéntanos qué novedades tienes para que se acerquen nuestros amigos pues mira mira Armando como para empezar el año o sea eso es lo que siempre damos la recomendación iniciando el año pues vámonos por el principio ¿no? que vienen siendo los clásicos definitivamente todos en los en cada vez que iniciamos un año nuevo traemos varios propósitos todo y pues qué mejor que iniciar por la lectura por los grandes clásicos que los clásicos son los libros que se definen que tocan los grandes temas de la humanidad como viene siendo el amor la muerte la ambición y la forma tan minuciosa que están escritos es muy interesante por ejemplo tenemos la divina comedia del arte que es precioso los miserables de Víctor Hugo Quijote de la Mancha Crimen y Castigo Cien Años de Soledad y así me puedo ir un mundo feliz de de Adrugs Aldous Huxley Aldous Huxley que también es el que tiene principito entonces pues yo de verdad recomiendo que empecemos el año con estos libros así como también para cumplir nuestros propósitos ya sabes que bajar de peso y que voy a hacer mejor y voy a tratar de hacer algo mejor para mí para mi familia para mí mismo pues sabemos todas esas cosas y que mejor que los libros de autoayuda y desarrollo humano o sea tenemos por ejemplo libros que nos pueden ayudar muchísimo como los que son las 5 heridas que te impiden ser tú mismo de Lise Bourbeau es una francesa que ha escrito unos libros maravillosos y en él podemos ver todas las las cicatrices que nos inculcaron desde pequeños o sea sin intención nuestros padres o que fuimos adquiriendo y que pues viene siendo la traición el abandono el rechazo como lo fuimos asumiendo desde la niñez y eso nos va reflejando y hasta la forma muchas veces de nuestro cuerpo se va reflejando todas esas cicatrices entonces es bien interesante llegar yo tardé muchísimos meses en soltarlo porque me regresaba y me veía yo y me regresaba veía una de mis hijas y me regresaba y veía ya sabes al vecino y a todos entonces sí tardé mucho en leerlo pero está precioso la verdad y además tienes otros ¿no? tienes otros otros temas interesantes que incluso pues te invitan no solamente a que tú compres un libro para ti sino para regalo que son buenísimos los clásicos son ideales porque ahí los tienes y además libros de arte libros de fotografía y el conjunto pues la tienda de regalos que hay de todo libros en inglés libros para niños también hay muy buenos libros para niños muy buenos y tenemos una editorial que hace unos libros preciosos que por ejemplo son obras maestras o sea realmente parece que va a ser un cuento para niños como el de cuentos macabros o el de Carmen o este al otro de Frida Kahlo pero tiene unas unas figuras unos recortes todo eso de verdad es una obra de arte como están hechos y son libros realmente para regalos esos si son para regalos o para para regalarse a uno mismo y tenerlo en la casa y realmente no te aburres o sea tienes visita y se pone a enojarlo y quedan maravillados ¿verdad? entonces están están muy lindos la verdad que si se los recomiendo que vengan aquí estamos siempre con los libros abiertos en lugar de los brazos abiertos para recibirlos a todos y además le puedes preguntar a las colaboradoras que tienes ahí qué tipo de lecturas buscas y te pueden orientar dónde están o sea yo decía que me senté a veces como en un sámbro ¿no? porque tienes además de los libros pues puedes estar ahí un buen rato ahí como niño en dulcería ¿no? sí sí padre y las personas por ejemplo ahorita tengo un libro que se llama la terapia literaria y ese es un libro que nos va adentrando por ejemplo muchas personas que no realmente no tienen en el pues la cosa de leer o sea ese anhelo esta práctica ese hábito de la lectura el hábito de la lectura pues este libro les puede ir ayudando para ir escogiendo ¿qué es lo que ¿cómo se llama el libro? de leerlo terapia literaria ese nos enseña a saber disfrutar los libros a amarlos a comprender cómo por qué se escriben los libros cómo nos pueden ayudar en muchísimas cosas y además un libro es una compañía siempre o sea si están los libros que están en el los ¿cómo se llaman esos? los que vienen ¿los best seller? no los que les hay en tu teléfono y todo eso ¿a los audiolibros? hay los audiolibros bueno pues sí sí los audiolibros pero no hay nada como tenerlo en tus brazos los libros tú dices los bien el Kindle el libro electrónico ya por ejemplo el libro este de Esper ya lo tienes el de Esper el de la sombra del duque de Sussex el príncipe Harry ah no todavía no acabo de enterar que acaba de sacar el libro le digo no pero da muchos recursos ya por así ya lo dejaron ahí bailando ya no le dan dinero más de cuatrocientos mil ya lo están repartiendo por todas las te voy a decir como el rey del cash también todo eso entonces pues es interesante su punto de vista también todos los libros tienen algo dicen que para los que les gusta el chisme que no son pocos o no somos pocos la vas a pasar a gusto el que tenía las señoras de los narcos o sea no sabes cómo se vendió o sea increíble yo estoy empezando por empezar el de la revolución de Arturo Pérez Reverte ahí me lo voy a echar en fin ahí tengo cola pero bueno este danos el teléfono por si alguien quiere un libro o algo pues que llame ahí que si no lo tienen lo buscan claro que sí mira nuestro teléfono es el 624 14 15 597 105 ¿no? 105 96 96 92 ahí está el teléfono de Bookworm de hablar Claudia gracias gracias enhorabuena saludos a todo tu equipo feliz año para todos muchas gracias abrazo gracias gracias que te vaya muy bien vamos a una vamos a una pausa regresamos con más no se vaya Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores regresamos te perdiste algún programa y quieres escucharlo nuevamente ingresa a nuestra página cabomil.com.mx o a nuestra aplicación en celulares con Interceramic siempre logras un hogar para celebrar crea un espacio en el que tu familia viva los mejores momentos y recibe a tus seres queridos con las puertas abiertas para disfrutar al máximo su compañía ven a tu tienda Interceramic más cercana y encuentra lo mejor en pisos baños y cocinas Interceramic simplemente lo mejor desde 1996 J y J la casa del Habano es la tienda oficial de Habanos en Los Cabos con la selección más grande de tabaco cubano en México somos la casa del famoso Big Papa el mejor mojito del planeta disfruta de tu habano y destilado favorito en nuestro cigar lounge estamos ubicados en calle Madero en el centro de Cabo San Lucas J y J la casa del Habano en donde la vida es corta y el placer es para siempre la influencia es una enfermedad respiratoria que puede generar complicaciones severas por eso es importante que las personas con factores de riesgo como son niños mayores de 6 meses y menores de 5 años adultos mayores embarazadas y gente con comorbilidades acudan a la unidad de salud más cercana para recibir su vacuna por un invierno seguro vacúnate ya gobierno del estado Baja California Sur nos une todas y todos tenemos derecho al descanso vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie por ello el Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece un periodo de vacaciones pagadas de 12 días al año de servicios y su incremento progresivo con la antigüedad así se protege la salud de las y los trabajadores y se garantiza la convivencia y el bienestar de las familias Senado de la República Sexagésima Quinta Legislatura Cabo News Today Dot Com Cabo News Today Dot Com Subscribe for Free Eso que sientes Eso que escuchas Es Cabo Mil Radio Noventa y seis Punto Tres Siempre contigo Los Cabos a la Carta Continuamos Bueno, ya hay reacciones en Quintana Roo en diferentes lugares en la de Vera Maya en el municipio de ¿Cómo se llama? Benito Juárez ¿Cómo se llama? Sí Solidaridad Benito Juárez Solidaridad Benito Juárez por esta disposición ¿De qué? ¿La mesa de cuál? ¿Tú sabías Eduardo? ¿De acuerdo? ¿Del juzgado? Ah, es el Tribunal Colegiado del Consejo Tribunal Colegiado 27º Circuito Que determinó que las plataformas pueden dar el servicio pues son considerados como servicio privado y no es la concesión Obviamente pues se ha levantado inconformidad y espero que se pues más bien se adapten ya y que aprendan a convivir unos con otros ¿No? Finalmente pues ahí está el mercado que es para todos ¿No? Exacto Bueno, vamos a hablar de otro tema que aquí lo hemos comentado en varias ocasiones que es sobre la pirotecnia en Los Cabos ¿Usted está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Claro que es siempre gratificante ver estos sonos artificiales de vez en cuando ¿No? Pero ya aquí en Los Cabos la costa se ha convertido en algo de todas las tardes noches ¿No? Porque empieza apenas oscurece y ya empiezan los hoteles a ofrecer pues cocteles o comidas o cenas y noches mexicanas y decían pues que mejor usen drones pero pues obviamente los huevos artificiales sin el estruendo de la explosión no sabe ¿No? Es como un huevo sin sal no sé o sea si no tienes este a los mariachos o la musiquita y los huevos artificiales como que no te sabe la fiesta pero se ha proliferado de tal manera que es increíble ¿No? Pero antes de hablar de esto tenemos aquí en la línea a a la directora de ejecutiva de del centro de energía renovable y calidad ambiental cerca así son la la el acrónimo de de esta organización y que también nos quería platicar le quería preguntar sobre cómo va la contaminación en La Paz por ahí recibí algunas imágenes de ayer y de hoy todavía de que pues todavía sigues de punta prieta saludo con gusto Jacqueline Jacqueline Valenzuela ¿Cómo estás Jacqueline? Buenas tardes Hola buenas tardes gracias por el espacio y como siempre un gusto hablar contigo y con tu audiencia Oye cuéntanos porque me acuerdo que estos sistemas de operación combinada o de ciclo combinado que fue el presidente Obrador junto con Manuel Barlet de la CFE a La Paz hace que no tienen un año que aparentemente ya en La Paz ya no iban a vivir estos problemas de contaminación pero sigue porque punta prieta sigue funcionando ahí en La Paz Sí mira te platico que nosotros como organización ambiental que somos estamos operando desde dos mil dieciséis y en dos mil dieciocho iniciamos una red de monitoreo ciudadana de la calidad del aire en La Paz desde ese momento pues estamos siguiendo los índices de contaminación del aire en la ciudad ahora también lo estamos haciendo en el municipio de Los Cabos pero te cuento cómo ha sido este recorrido ¿no? primero identificar las fuentes de contaminación del aire en el municipio de La Paz pues y de manera irremediable llegamos con las centrales de la Comisión Federal de Electricidad esto es para generar energía y bueno tú has mencionado ya la central Punta Prieta que data de los años ochenta hay una más grande tres veces más grande que en Punta Prieta pero digamos que pues no es tan antigua es del dos mil cinco por ahí entonces pues tenemos estos grandes generadoras de contaminación en el municipio de La Paz pero por otro lado también está la parte de la movilidad ¿no? el transporte motorizado pues también deja muchas emisiones es incluso la primer fuente más importante en Baja California su recontaminación seguido en La Paz por las fuentes fijas entonces pues siguen operando a pesar de que ya hay un plan para la sustitución tú hablaste ahorita de la central Punta Prieta en donde ya hay un plan para hacer la ciclo combinado ¿qué significa esto? que deje de funcionar con combustóleo que es el combustible altamente contaminante que pone esa mancha negra en nuestros cielos por gas natural que también sigue siendo un combustible fósil pero a diferencia del combustóleo pues es muchísimo menos contaminante sobre todo en azufre que es lo que vemos que mancha nuestros cielos entonces pues estamos en esa transición en que la central de ciclo combinado sea una realidad pero ahorita el seguimiento que nosotros estamos dando creemos que podría ser una realidad hasta el año dos mil veinticinco o sea que nos quedan dos años más todavía de respirar esta contaminación pues ahí tiene usted que no es un asunto menor que va en camino pero todavía hay que aguantar barra porque faltan más de dos años ¿no? así es y sobre todo entender que este es el camino de los proyectos eléctricos ¿no? en el dos mil veintitrés pues se adjudica esta central a que haga esta reconversión una empresa privada que es pero toda la parte de obra civil pues lleva mucho tiempo entonces no es que en Baja California Sur no se estén apurando lo que pasa es que lleva todo un proceso desde la adjudicación si la va a construir el estado o la va a construir un privado y además toda la parte de la obra civil que si se apuran estaríamos hablando de dos años oye Jacqueline estábamos también comentando al principio sobre la pirotecnia en los cabos realmente es contaminante hay pues evidencia de que realmente esto si sigue así pueda estar contaminando sabemos que desde el punto de vista de decibeles en cuanto al sonido pues si es una contaminación todos los días sobre todo para los cuadrúpedos ¿no? todos los que tengan algún perro en toda esta zona cercana a los hoteles pues yo creo que ven las consecuencias pues ya no saben cómo ponerles tapones a los pobres perros ¿no? por decir lo menos independientemente de eso no no hay contaminación en las playas o en el mar por los pues el lo que queda de desecho de los cohetes por ejemplo sí es muy importante lo que comentas el el tema específico de la pirotecnia es que tiene varias implicaciones en el tema de calidad ambiental por un lado son emisiones a la atmósfera por otro lado tenemos la contaminación del ruido y bueno en la parte de residuos que pueden llegar incluso pues como ya sabemos el residuo no gestionado llega al mar entonces son varias las implicaciones de la pirotecnia sobre todo en la temporada que sucede que observamos nosotros en el invierno en el invierno a pesar de que no existen las mayores la mayor generación de electricidad o el mayor transporte motorizado porque estamos de vacaciones lo que sucede es que la temperatura tiene un efecto totalmente importante a diferencia de otras partes del año tenemos poco viento y bajas temperaturas y eso provoca que la contaminación no se disperse que quiere decir que el viento no se la lleve en pocas palabras entonces la contaminación mucha o poca que hacemos en la estación invernal se queda sobre las ciudades entonces por un lado ya tenemos pues la contaminación vehicular ¿no? de toda esta movilidad motorizada pero se suma como fuente importante sobre todo en estas temporadas los incendios a cielo abierto que estamos hablando quema de residuos a cielo abierto incendios de algunas pues rellenos sanitarios o tiraderos a cielo abierto pero se suma también como esta tercera fuente estacional la pirotecnia entonces si ya tenemos una contaminación del aire que se queda estacionada en el periodo invernal y le añadimos otra fuente por supuesto que tiene un impacto negativo eso es lo indispensable de conocer cuál es el efecto de la pirotecnia en esta temporada que es una temporada difícil para gestionar la contaminación del aire si de hecho también lo que comenta Jacqueline en cuanto a la calidad del aire que se ha ido deteriorando por todo el tema automotor pues me da gusto que ya están ustedes haciendo la labor de monitoreo en los cabos desde cuándo haya empezado acá en el municipio y cuál ha sido su experiencia en este tema pues empezamos en el dos mil veintidós hablando de que el municipio de los cabos también tiene pues un incremento en sus actividades productivas principalmente la parte de la movilidad que no solamente es un colapso en la parte del tráfico que todo el mundo se queja también debe haber implicaciones en la calidad del aire entonces estuvimos hablando con diversos actores cámaras empresariales el gobierno municipal que afortunadamente pusieron acciones al respecto para empezar el monitoreo de la calidad del aire en dos mil veintitrés afortunadamente con el apoyo de la iniciativa privada en diciembre de dos mil veintidós pudimos colocar dos monitores uno en San José del Cabo y el otro en Cabo San Lucas entonces ahora en diciembre una temporada tan importante para nosotros por el efecto estacional como ya lo mencioné pudimos registrar las primeras mediciones tanto en el municipio perdón en el municipio de los Cabos pero tanto en Cabo San Lucas como en San José entonces que estamos comprobando nosotros con estas mediciones que si efectivamente existen horarios picos días difíciles que pues generan una congestión no solamente del tránsito sino también pues de la calidad del aire entonces esto está operando desde diciembre y ahorita en dos mil veintitrés tenemos el objetivo de hacerla crecer y colaboración con la iniciativa privada y el gobierno municipal ¿Alguna sugerencia para la pirotecnia? ¿Tú crees que se pueda dosificar al menos? Porque se afecta a algo Tenemos que pasar a políticas progresistas las ciudades más importantes del mundo ya no usan la pirotecnia están llevando a cabo otras acciones como los drones diversos efectos de ruido pero recordemos que el ruido también está normado pero no lo estamos monitoreando entonces debemos transitar a olvidar esas prácticas contaminantes en todos los sentidos Gracias gracias a Jacqueline Valenzuela quien es directora ejecutiva de CERCA Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental desde La Paz que te vaya muy bien Gracias adiós Oye pues pospone la Federación de Aérea una reunión en México la posponen por el tema del sistema que falló ahí en Estados Unidos con los aviones para la categoría uno y gana México y Canadá panel por reglas automotrices en uno de los paneles del TEMEC así están las cosas nos vamos Eduardo gracias gracias Eduardo Tapia Zuckerman gracias Nancy Álvarez gracias Alan Cobus y Eric Mesa en la producción y ahí en cabina gracias a Jonathan García como siempre a usted porque nos hace el favor de su atención hasta mañana que la vea muy bien tenga cuidado al manejar soy Armando Figaredo hasta mañana los cabos a la carta escúchanos de martes a viernes de dos a tres de la tarde simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en Facebook Live encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias te esperamos los cabos Gracias por ver el video.